Hola, buenos días, es nuestro segundo día acá en el campamento Soray Pampa, bueno ya casi salimos Hoy es el día más fuerte y la aventura comienza a las 6 y 17 de la mañana, bien temprano Para esta oportunidad un grupo inició el trekking hacia Salcantay, otros decidimos subir con apoyo de caballos El día anterior tuvimos mal de altura y el cuerpo aún tenía malestar, pero debíamos continuar Durante este recorrido veremos senderos hermosos y lo más impresionante es la vista de la cordillera Vilcabamba Para esta ruta de 3 horas aproximadamente llevamos con nosotros lentes de sol, gorro, guantes para el frío, hidratación, algún snack Y lo más importante un espíritu aventurero de conocer la montaña Salcantay El trekking Salcantay se encuentra en la región de Cusco, Perú, es un recorrido fuerte Tiene unos 75 kilómetros y una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar Esta imponente montaña es el pico más alto de la cordillera de Vilcabamba y también es llamada la montaña salvaje Ya nos despedimos de la ruta Salcantay y empezamos el descenso al campamento Colpapampa a 2.800 metros sobre el nivel del mar Donde nos quedaremos esta noche para descansar y continuar la ruta hacia Machu Picchu Día 3 de la ruta Salcantay y Machu Picchu La verdad es que ha sido maravilloso este trekking, unas vistas espectaculares Fíjense Allá está nuestro guía Rubén Y Jessy de Nueva York Sí, pero la verdad es que ha sido extraordinario este viaje Las rutas, todo, todo, todo Ha sido maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Gracias por visitarnos a todos y espero estar aquí con el señor Guía que debe hacer el deporte de Machu Picchu y que vayan a su país. ¡Feliz! ¡Holida de viaje! ¡Gracias! 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 ¡Hola! Es el cuarto día hoy camino a Aguascalientes. Estoy muy cansado. Para hoy nos espera caminar 26 kilómetros desde el campamento Santa Teresa, donde estábamos hasta Aguascalientes. Ahí nos estaremos quedando en un costal. Nos encontramos en Yactapata. Es un sitio arqueológico también Lounge, ubicado al oeste de Machu Picchu. Sus bellos paisajes andinos nos darán una mirada de lo que será nuestra visita a Machu Picchu. Llegamos al santuario histórico de Machu Picchu. ¡Gracias! 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 No sé que iba a ser tan fuerte, pero aquí estamos. Cuatro días caminando. Así es. Y nos falta. ¿Qué ha parecido la ruta? Buenísima. Solo hay que ser muy constante y no dejarse molestar por la mente. La mente es muy poderosa. Ser constante. Ok. Me encuentro justamente en la entrada, en el punto de control. Acá podemos ver hidroeléctrica 400 metros y agua caliente 10.4 kilómetros. Realmente esos son los kilómetros que nos faltan, 10.4 kilómetros para llegar a nuestro descanso. En este punto de control haremos nuestro registro de ingreso al santuario para continuar caminando 400 metros hasta hidroeléctrica. En este punto de control haremos nuestro registro de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos. Seguimos caminando hacia aguas calientes y mi cuerpo no da más. Yo no quiero caminar. Estoy demasiado cansado y nos faltan tres horas de caminante. Dígalo, José. Dígalo ahí. Estamos cansados. Allá el otro grupo. Por allá se ve Machu... Machu Picchu. Por allá. Allá se ve. Machu Picchu y Guagna Picchu. Allá vamos. Vamos caminando y José Medina, se los presento, él ya no quiere seguir caminando. Dice que se quiere ir en tren. Él no quiere llegar a Machu Picchu. Él no quiere llegar caminando. Él quiere irse en tren. Como toda la gente. Como toda la gente. TONGUSCIAL Asambleca Water. llegamos al tesoro más preciado de perú machu picchu su significado es montaña vieja y se encuentra a unos 2 mil 453 metros de altura esta joya inca es considerada una de las siete maravillas del mundo y fue declarado patrimonio de la humanidad en 1983 más que una ciudadela es un complejo arquitectónico es rodeado por un paisaje montañoso impactante su simbolismo y belleza hace que sea uno de los destinos más visitados de américa del sur el boleto lo debes reservar con semanas de anticipación y tiene un costo de 75 dólares este senderismo tiene una duración de tres horas y media aprox ida y vuelta y su dificultad es considerado moderado alto estoy en un tramo del camino hacia la montaña machu picchu pero en este preciso momento hoy muy cansado fuerte vean esto muy inclinado es inevitable no pararse a descansar después de caminar tres largas horas para llegar a la montaña machu picchu no vemos nada está totalmente nublado llegamos a una altitud de 3082 metros sobre el nivel del mar y de esta manera me despido de esta ruta de este viaje increíble una de las mejores experiencias de mi vida sal canta y machu picchu les mando un gran abrazo y los dejo con esta vista hermosísima ya para despedirme de esta maravilla muchas gracias por acompañarme durante este viaje en otra aventura de montaña no olvides suscribirte y dejar tu comentario también compártelo a ese amigo aventurero nos vemos en otra aventura un abrazo chau